Es así, se cometió anoche, pasadas las 22 horas, en un kiosco céntrico de aquí de la localidad, ubicado sobre avenida Sarmiento. Estamos con el subcomisario Carlos Cabrera. Cabrera, buenos días, gracias por recibirnos. Buen día. Buenas noches, se cometió un robo calificado. Cuando hablamos de robo calificado, se dice que es calificado por el concurso de arma de blanca o arma de fuego. En este caso, ¿estamos hablando de un arma de fuego? Sí, a las 21.45 tomamos intervención. Se destaca una comisión policial. Establece que en un kiosco cuya razón social es Bullien, ubicado en avenida San Martín, al 3515, se había producido un robo calificado por el uso de arma de fuego. Dos personas de sexo masculino habían irrumpido en el comercio. Allí intimidaron con el arma al comerciante, un señor de unos 59 años de edad que estaba atendiendo al público. Le sustrajeron la suma de 300 pesos aproximadamente y un celular. Inmediatamente se dan a la fuga corriendo por el sector. Y bueno, algunos vecinos dieron algunas indicaciones hacia el sector donde los vieron correr, pero bueno, hasta la fecha no han sido individualizados. ¿Sería para el sector de la calle Hernández aproximadamente o hacia el barrio obrero? Las referencias que se han incorporado a lo actuado indican que pasaron corriendo frente al todo. De ahí no tenemos la dirección que pudieron haber tomado, pero bueno, estamos trabajando con personal de la brigada para ver si podemos establecer indigios que nos permitan el esclarecimiento del hecho. ¿El arma de fuego, un arma corta, un arma larga, un revólver? Por lo que alcanza a ver esta persona, presumiblemente un revólver. Correcto. Preocupa el horario, ¿no? ¿Su comisario, por allí más allá de la situación, un robo calificado con arma de fuego y a las 21.45? Sí, nosotros lo que hemos deducido hasta el momento, que evidentemente fue un hecho que se realiza, que se denomina en la jerga al voleo, porque se realizó en cercanía de una personal policial y de otros movimientos policiales que estaban circunstancialmente operando.